Hola, y hoy en este vídeo os voy a enseñar a hacer la manicura de craquelado que tanto se lleva ahora necesitaremos un poquito de quita esmalte y algodón para eliminar cualquier resto de esmalte que tengamos en la uña y para eliminar los fallos un esmalte de base y para terminar de brillo bien, este es de Margaret Dastor es de Quick and Go que en unos 45 segundos está seco luego los esmaltes de craquelado bien, estos son de Deli Plus esta es la base que pone Art Base que es un tono plateado y el tono encima de craquelado que es un tono rojo oscuro ¿veis? también de Deli Plus bueno, pues preparamos la uña eliminando cualquier resto de esmalte que tengamos antes y aplicando la primera capa de brillo cuando esté seca aplicaremos el color plateado y esperaremos un minuto a que esté seco bien, pues aquí tenemos la uña preparada con el brillo y el color base de craquelado que es un tono plateado espero que no haga muchos brillos porque a ser plateado ya sabéis y ahora aplicamos la capa del color rojo oscuro encima bien, así por toda la uña y esperamos unos 5 minutos a que el color vaya craquelando solo bien bueno, pues pasado unos 5 minutos nuestra pintura se ha craquelado y aplicando una capa de brillo así es como quedaría ¿qué os parece? espero que lo veáis bien porque es una pasada es guapo, ¿eh? bueno, espero que lo probéis y que os guste ¡agur! ¡Gracias!